Yanely te dijo alguna vez que haría cualquier cosa con tal de recuperar su beca e incluso coquetearle al profesor Zúñiga? Al fin, mi cama para mí solita. Oiga, disculpe, hace poquito yo intenté comprar ese departamento y se lo vendieron a alguien más, ¿sabe qué fue lo que pasó? ¿Por qué está en venta? Bueno, mire, hasta donde yo sé, la persona que lo compró contrató una inmobiliaria y lo pusieron de venta luego, luego. Ay, ya de ser de esa gente que luego los compra y los revende carísimos, ¿no? ¿Usted de casualidad conoce a la inmobiliaria o nada más en ese teléfono? De casualidad aquí me dejaron unas tarjetas por si alguien pedía informes. Tenga. Mi cartera. Adiós. Que les vaya bien. Chao. Chao. Se lo agradezco mucho. Qué amable, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Pedí que vinieran para esclarecer el asunto de la alumna Yanely Serrano y el profesor Eddard Zunira. Es fundamental que lleguemos a un acuerdo para que esta lamentable situación no se vuelva un asunto extramuros. Completamente de acuerdo, señor director. Así que vamos a aclarar este tema de una vez. María Paula, estás aquí para relatarnos lo que viste. Con total honestidad, ¿fuiste testigo presencial del acoso del profesor hacia tu compañera? Señorita María Paula, evite intercambiar miradas con Yanely. Limítese a decir la verdad. Ahora respóndame otra duda. ¿Yanely te dijo alguna vez que haría cualquier cosa con tal de recuperar su beca e incluso coquetearle al profesor Zúñiga? Perdón, es que me dicen que tengo que decir la verdad. No te preocupes. Es obvio que estas preguntas las están haciendo para echarme la culpa de todo lo que pasó. Necesitamos revisar cada detalle y ver cómo abordamos lo del acoso. ¿Sigues con el asunto del departamento? Es que la tarjeta de presentación que me dio el portero es de la misma inmobiliaria que vi en el cajón de Leandro. Yo nada más te digo que si Leandro te ha estado boicoteando la vida, urge que te alejes de él. Yo sé, yo sé y lo voy a hacer. Pero primero tengo que confirmar mis sospechas con algo concreto porque no tengo ninguna prueba real en su contra. Del caso de Dulce supongo que van a entregar a la fiscalía la caja que encontraron con todo lo que trae adentro, ¿verdad? No. Le pedí a las demás algo de tiempo y mucha discreción. Quedamos sin no comentarlo con nadie y especialmente le pedí a Amanda que no se lo contara a Leandro. No quiero que se entere de nada que tenga que ver con el proceso de Dulce y de Genaro. Cada vez confío menos en él. Eso lo entiendo. Pero las pruebas hay que entregarlas a la autoridad. Yo lo sé. Pero pedí tiempo en parte porque la carta hace sospechoso a Damián. Por eso urge hablar con el abogado de Genaro. Solo que antes tengo que avisarle a Pablo. Discúlpame, Manuela, pero que Damián sea sospechoso no justifica que no entregue pronto la caja y la carta. Al contrario, que no lo hagan perjudica a Genaro. Y eso sí podría ser obstrucción de la justicia. No, no. Pero a ver, esa no es mi intención. Y tampoco la de nadie más. Solo necesito tiempo para hablar con el abogado de Genaro y que Pablo asimile todo esto. Justo por la importancia de las pruebas es que no debemos precipitarnos. Es más, ahoritita mismo le voy a escribir a Pablo. Le agradezco todo lo que hace por mí. Y le cuento que ya entregué el otro local. Me emociona mucho que ya vamos a inaugurar el nuevo aquí. A mí también. Y más porque lo estamos haciendo juntos. Tengo pensado, a ver, ¿qué opina? Hacer una promoción especial. Voy a mandar un mensaje a todos mis clientes para que sepan de la nueva ubicación. Eso suena muy bien. Como todas las palabras que salen de su boca. Ay, oigan, ¿a poco no se ve hermosa mi mami en esta foto? Hermosa, ¿verdad? Sí. La voy a poner aquí, en la recepción. Yo supongo que no le molestará a nadie, ¿verdad? ¿Por? Ay, bebé, perdón. Yo quería apoyarte y ve. A ver, ya, ya, no te sientas culpable. Ya, ni modos. Pero siento que es una jalada lo que te hicieron y me da coraje porque salieron muy buenos para hacerte mil preguntas y que todas las respuestas salieran favoreciendo al imbécil de Edgar. Lo mismo pensé yo, ¿eh? Y luego todavía me salen con que tienen que deliberar. Hazme el tiznado favor. O sea, ¿qué tanto tienen que pensar? Lo siento mucho. Nada de esto es justo. Bebé... Pues perdón por no responder de mejor forma, ¿sí? No, no. No había de otra. Nomás te usaron para agarrarse de tu testimonio manipulado y dejarme como la mentirosa. Pero les va a salir caro porque yo no pienso quedarme callada. ¿Y qué vas a hacer? Pues me escribió Manuela, la que trabaja en el centro de apoyo a las mujeres, y me dijo que va a venir con una abogada para, pues, ver qué se puede hacer. Pues ojalá te ayuden. Ay, espero que sí. Y por si fuera poco, tengo otro rollo que me preocupa. No he pagado la colegiatura de este mes y ya tendría que haberla pagado. Aunque, pensándolo bien, se me hace muy raro que no me dijeron nada de eso. Neta, no tengo idea de qué voy a hacer. Y pues no es por bajonearte más, pero tenemos clase con el profesor Edgar. Hija, ¿no crees que te estás pasando de la raya? Ay, pero ¿por qué, papá? Es solamente una foto de tu esposa, mi mami, la mujer más importante de nuestras vidas. No lo discuto. Pero ¿por qué no tenías una foto en tu otro local? Bueno, papá, ¿sabe qué? Por mi parte, no hay ningún problema. Si es un recuerdo que hace sentir bien a Susana y a Ignacio, por mí está bien. ¿Ves? ¿Ves, papá? ¿Ves que alivianada es tu novia, no que tú? No, y además es muy guapa, ¿eh? Sí, gracias. No, y además es muy buena persona. Bueno, eso intento. Ay, no se ha modesta, doña Amanda. No cualquiera cuida a su exmarido moribundo. Eso no lo hace cualquiera. Susana. Ay, ¿qué, papá? Si le estoy echando porras. Sí. Te digo que otras exesposas regresan a cuidar a sus maridos solo porque cargan una gran culpa. Porque seguramente le hicieron un daño tremendo. No sé, le pusieron los cuernos o algo así. Pero supongo que este no es el caso, ¿verdad, señora? Pues no, no, yo no tengo ninguna culpa que cargar. ¿Ves? Te dije. Sí, yo lo sabía. Lo sabía, era obvio. Ya párenle, ¿no? Realizamos una evaluación de todas las áreas de la empresa, basándonos en un excelente reporte que nos entregó Franco Beltrán. Me imagino que era un reporte muy completo. Efectivamente. De hecho, el área mejor evaluada de acuerdo con Franco y a la auditoría reciente es justo la que tú diriges, Paloma. Créame que mi equipo y yo nos esforzamos cada día para obtener los resultados necesarios, Magali. Me queda claro, es una pena que Obregón no haya sabido valorar el excelente elemento que eres. Gracias. Por eso, a diferencia de Obregón y dados los resultados recientes, es que yo considero que tú eres la carta fuerte de esta compañía. ¿Cómo? Estamos proponiéndote para que tú seas la nueva directora creativa de la empresa digital. Gracias. Gracias.